Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Privyet Volo, el único programa para hablar sobre el vóleybol de Rusia. Mi nombre es Raquel Catalina y soy una fanática del vóleybol ruso y como siempre estoy acompañada, como todos los martes, por Bruno Castro. ¿Qué tal Bruno? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Saludar a todos, darles la bienvenida al programa de hoy, bienvenidos a Privyet y agradecerles también por acompañarnos en la transmisión. El programa de hoy es un poco variado, primero vamos a hablar sobre la final de la Copa Rusia que fue, bueno, para mí espectacular. Fuera sea quien sea el ganador, para mí yo vi un juego, una final de nivel y eso es lo bueno. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre la sanción que la Guada dictaminó a Rusia sobre las Olimpiadas, sobre alguna competencia. No pueden ni ser sede ni ir a ninguna competencia con alusiones a su país, ¿no? Pueden participar porque se especuló mucho, pero pueden participar, sí, pueden participar, pero sin alusiones a su país. Y bueno, al final hablaremos también sobre Ángela, ¿no? Que jugó el Nisei, lamentablemente no pudo porque aún no está la firma de la federación, pero ella estuvo ahí apoyando. Así es. Pero bueno, Bruno, tenemos programa variado hoy día, así que vamos a iniciar de una vez con la final de la Copa de Rusia. ¿Qué dejó al Dinamo de Kazán con un título más de los tantos que ya ostentas? Si no me equivoco, este sería su sexto título, me parece que tiene cinco, sí, tiene cinco. En 2020 se convierte en su sexto título de Copa de Rusia. Y Moscú se quedó, bueno, con las ganas de llevarse el título. Desde 2015 que no se jugaba una final en Moscú y justamente aquella vez también no pudo quedarse con la Copa del Dinamo de Moscú. Se la llevó el Dinamo de Krasnodar y ahora se repite la historia. Sí, una final, yo, si tú ves el partido, en general yo creo que el Dinamo de Kazán esta vez fue mucho más equipo. Por primera vez creo en el año he visto al Dinamo de Kazán jugar como un equipo, ¿no? Todas aportando lo necesario para que el juego en colectivo salga muy bien. No me quedo con ninguna, si me tengo que quedar con una, me quedo yo con Malova. Porque puede ser, sí, Fabriz hizo 24 puntos, Amantra vicio 22, Starseva fue la MVP. Coroleva hizo unos 2, 3 Monster Blocks que yo me quedé así, con la boca abierta. La otra central también jugó muy bien, estuvo bloqueando muy bien, pero yo me quedo con Malova. Yo me quedo con Malova porque Malova estuvo defendiendo todo así. Yo dije, ¿es Malova o es Yucosano? Yo no sabía quién era. Y bueno, por el otro lado, la otra cara de la moneda fue el Dinamo de Moscú, que es muy fácil para mí analizar lo que pasó y es de que sus puntas no estuvieron, no estuvieron pésimas, pero no estuvieron bien, ¿no? Y es raro ver a Natalia jugar mal. Nosotros hablamos sobre Natalia en la Champions, porque bueno, no es lo mismo recibir y pegar sobre un bloqueo ruso a que sobre un bloqueo o un saque de un equipo turco. Pero Natalia está decayendo su nivel, no sé a qué se deberá. Pero bueno, eso fue lo raro, porque luego la otra punta, Sherban y Krotkova igual, estuvieron, no sé, con su nivel regular de siempre, ¿sí? Y bueno, la armadora sigue decidiendo mal. Si tú ves que Goncharova está metiendo todo, porque Goncharova estaba metiendo todo, 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 los dos, tres primeros, Goncharova metió todo. Seguían están metiendo todo, ¿por qué darle una bola, una free goal a Sherban por cuatro o a Natalia por sorprender? Eso fue durante todos los partidos, hasta el final, que el último punto es eso. Tiene a Goncharova, se la suelta a Natalia por cuatro y la bloquean, cuando ya la habían bloqueado el punto anterior. Sí, en realidad es, digamos, esta final podemos analizar el partido, por supuesto, que fue un juego de mucho bloqueo, mucho ataque, gran participación por parte de las Líberos en ambos lados. Malovas muy bien en el Dínamo de Kazán, siendo la jugadora clave realmente, la jugadora que nosotros estamos un poco acostumbrados a ver en Rusia, ¿no? Con buenas participaciones. Pero por el lado del Dínamo de Moscú, Divina, si no me equivoco, también tuvo un gran partido, creo que fue un partido de buenas Líberos en ambos extremos. Pero de ahí hubieron cosas que, como tú bien dices, empezaron a marcar la diferencia, ¿no? Creo que Kazán tuvo, gracias a un buen toque, un buen desenvolvimiento de Starseva. Starseva por primera vez en toda la temporada, incluyendo Champions. La vi jugando bastante bien, bastante cómoda, y permitía que las atacantes del Kazán se dieran un festín, ¿no? Jugaron bastante bien todas, no puedo dejar de incluir alguna, después ya analizaremos quién lo dice mejor. Pero luego, en la otra calle de la moneda, pese a tener una buena Líberos, la armadora no encontraba las respuestas por el lado de las puntas, tampoco por el centro. Estuvo muy fina el equipo, ni con Jenina, ni con Fetísova. Creo que, como bien dices, lo más rescatable de los juegos de Starseva. Sí, efectivamente. Yo creo que, igual, dentro de todo, yo siento que hay algo en el Kazán que me deja pensando, y no es de este partido, es durante toda la temporada. Es no ver a Coroleva en un buen nivel. O sea, la veo regular. La veo, sí, tuvo un par de bloqueos súper buenos, así, que se los devolvió ahí en los pies a Natalia, por ejemplo, un zaguero. Pero no la veo con el nivel que tenía, por ejemplo, en el 2019, hasta el año pasado, que su último campeonato fue la Copa del Mundo. Ella es una jugadora que no pega... Yo siento que las centrales rusas tienen algo, ¿no? Muy marcado, que es que bloquean mucho, bloquean mucho, muy arriba, tienen una marcación muy buena, pero no atacan. Como, por ejemplo, yo como quisiera que Coroleva ataque como la Serbia, Stefana Veljkovic, puede ser, ¿no? Ella ataca como hombre, las cortas o las B. Es una... Sí, o sea, es una fuerza diferente. Me gustaría, y no va con que la armadora o el timing... Yo creo que es cuestión ya de ella, ¿no? Del desenvolvimiento como jugadora que ella tiene, por el lado del Dinamo de Kazan, ¿no? Porque de ahí vi el equipo jugando muy bien. Como tú dices, me gustó mucho ver a Starseva por primera vez, porque es la verdad, personalmente para mí no estuvo muy fina en los últimos partidos, ni en la Champions. Bueno, y en la Champions se ve más porque te enfrentas con equipos que te exigen, ¿no? Y si la Libre o la armadora o algún atacante no está en su 100%, entonces no se nota un juego bonito, se nota las... Cuando lo... Se nota todo tenso, ¿no? Las armadas tensas, la recepción, o sea, como que con miedo todo por cumplir, porque debe ser el punto. La primera vez he visto la desarcelad relajada. El inicio para el Kazan no fue bueno. El primer set fue... Sí, estuvo... Como siempre, las atacantes estuvieron... La tiraban afuera o la colocaban. Yo dije Fabriz otra vez, Fabriz está igual, pucha. Luego, poco a poco, necesitaban creo que un poquito ver que sí podían, ¿no? Jugarle de tú a tú al Dinamo de Moscú que empezó muy bien. Y nada, ahí se da el quiebre, creo yo. Y el Kazan al final puede demostrar su juego, ¿no? Yo también vi eso en el primer set. Yo creo que iniciaron ambos, muy erráticos. Fallando saques, fallando ataques. Por ahí, la que empezó a destacar un poco más, como decir, bueno, ya, vamos a poner orden. Este es un partido de nivel. Fue Don Charoba, ¿no? Que empezó a meter las bolas. Incluso en los primeros balones que ella pega, le pega tan duro que el balón me parece que choca en la defensa y sale volando para las tribunas y se baja la cabeza de uno de los... de las maquetitas de personas que habían puesto. Y después se veía la maquetita ahí decapitada, ¿no? Era terrible. Pero sí, en realidad fuimos de la mano de Don Charoba quien empieza a poner paños fríos al encuentro, ¿no? O sea, ella empieza a guiar al equipo. Siempre, Don Charoba muy motivada cuando juega con Kazan. Porque como juega con Kazan, yo no la veo jugar contra ninguno de este equipo, ¿ah? Y empieza a jugar bien, le brinda espectáculo y el Kazan no se encontraba, como bien dices, ¿no? Pese a que la Libero lo hacía bien, Starseva no estaba fina en el primer set, muy errática también. Armaba para Fabris, no estaba fina. Le daba abricio, no alcanzó. No se encontraba, ¿no? Sobre todo en el primer set. Las centrales no figuraban. Pero a partir del segundo, la historia empieza a cambiar, ¿no? Incluso al final del primer set, yo creo que Kazan se empezó a encontrar con su mejor juego. Pero ya era muy tarde. El Moscú le había sacado ventaja. Sin embargo, en el segundo set, ya casi empieza con otro aire, ¿no? Encontró una Samantha Fabris que sí se metió en el juego. Empezó a atrapar todas las pelotas. Y también, por supuesto, ¿cómo no hablar de Samantha Abricio? Que hizo un partido espectacular. Porque todas las bolas free que le llegaron a la net las metió todas, absolutamente todas, sin dudar. Sí, la verdad que tal como tú lo dices yo a Samantha Abricio, tú te das cuenta con una jugadora que está muy metida. Hay detalles en los cuales te demuestra que la jugadora está metida en el partido con ganas de hacer las cosas. Hay una bola en la cual no recuerdo a qué situación llegaron, pero la bola sale como que regalada, ¿no? hacia Enina, si no me equivoco, y ella la pega. Y Samantha Abricio, al darse cuenta que no iba ni la armadora ni la bloqueadora a salvar esa bola, ella va, se paró, o sea, estaba muy atenta. Estaba siguiendo el balón, se paró frente a Enina y la tapó. Y ella se queda como que bien, ¿no? Como una cara de felicidad. Y eso te demuestra... Hubieron muchos pasajes. Dime, dime. Esa sonrisa de Samantha Abricio no la veía desde la Champions. O sea, en la Champions tuvieron un mal papel. O sea, ellas se fueron a la Champions contentas. Y desde que llegaron de la Champions, de todo lo que fue, nunca volví a ver a Samantha Abricio sonreír como lo hizo ayer, porque ayer ya era una sonrisa de por fin, ¿no? O sea, por fin, me quito esta maleta. Sí, yo creo que era algo personal también con el equipo. O sea, el equipo en general se estaba debiendo un buen partido porque tal como lo decimos siempre, no es... Está bien, tú puedes perder porque si vas a ver contra el back-if, obviamente que te va a ganar. Pero la manera, la manera como tú planteas tu juego, la manera en cómo funciona el equipo, cómo funcionas tú como jugador o como jugadora individual en la cancha, ¿no? Siempre tiene que ser bueno, respetable. Jugó muy bien y te das cuenta cuando el entrenador tiró todo. O sea, todo fue como que ya, uff, al fin, ¿no? Al fin este ganamos. Se merecían... Y aquí se merecía cualquiera porque ambos habían hecho un buen partido de semifinales y lo fundieron a sus... a sus contrincantes. O sea, no les dieron ni un poquito. 3-0, 3-0. El Dinamo de Kazan al Krasnodar que venía muy bien jugando en la liga. El Krasnodar ya se había encontrado como equipo. Entonces, yo tenía un poquito de temor. Quizás se lo llevaba un quinto set al Kazan, no sé. Planteó muy bien su juego y esto no sucedió. Y por otro lado, el Dinamo de Moscú jugó con el Minchanka, que era un equipo que lo había llevado a cinco ses y buscaba su revancha, ¿no? Y qué... No, el Leningradka fue. Ay, sí, perdón, el Leningradka, sí. Alcancé. Entonces, buscaba su revancha, ¿no? Y qué mejor que en esa semifinal de la Copa Rusia, pero lamentablemente no. El Moscú estaba en su casa, hizo respetar su casa, su localía, llega a la final y llegan iguales, ¿no? Llegan estos equipos iguales, completos ambos, porque la última vez que se enfrentaron, por ejemplo, Sarceva no estaba en campo. Por otro lado, el Dinamo de Moscú no sé si se encontraba ya muy bien con su punta. Los dos equipos llegaron en condiciones iguales, ¿no? Yo creo que hasta el Moscú tenía un poco más de ventaja porque estaba como local. Se lesiona cada esquina, también, ¿te acuerdas? Y no estaba Fedorovseva en el equipo tampoco. O sea, el Moscú era... Estaba más completo, creo yo. Sin decir que estaba ya al 100%. Simplemente estaba un poco mejor que el Moscú, más completo. Pero hoy, ayer, perdón, el domingo, creo que se encontraron fuerzas mucho más parejas en ambos equipos. Sí, sí. A mí me gustó mucho el juego. Lo tomó un poco con ironía el ver esa final de la Copa Rusia y luego en la tarde tener que... No tener que ver porque fue interesante el partido, ¿no? Y aparte que domingo en la tarde vola y siempre es bienvenido ver el partido de la final de la Copa Nacional y uno como que es un poco... O sea, te tienes como que limpiar, ¿no? Es como que borras la pizarra, la dejas en blanco para recibir otro partido que es totalmente diferente, sin tanto ataque fuerte. Claro, ¿no? Me gustó mucho. Me gustó porque la final de la Copa Rusia fue un partido de nivel. Los dos equipos jugaron muy bien de inicio a fin. A pesar que uno ganó 3-1 y el otro se perdió, ambos jugaron muy bien, pero yo creo que la balanza se inclina por... por... por Starseva, ¿no? Por Starseva contra Romanova. Starseva decidía mejor. Me encanta ver ese... O sea, ese Kazan suelto porque se le ve jugando suelto. Muy bien, Fabriz. Al fin. Yo sé que no me conoces, pero... Y te he metido con palo por la Champions. Pucha, yo lo sé, pero me... Me encantó ver a Fabriz personalmente jugando de esa manera. O sea, arriesgando todo, pegándole, siendo agresiva, buscando el balón, buscando complicar. Se le ve diferente hasta a la hora que se para a defender, a la hora que entra el apoyo. Es una jugadora totalmente diferente. Yo siento que gana el Kazan por el equipo, ¿no? Porque jugó muy completo y la armadora pudo distribuir muy bien. Todas se relajan, todas empiezan a hacer que el carrito avance y... y el Kazan ganó 3-1. O sea, yo por un momento pensé que se iban al quinto set, pero ni para eso. No, la verdad es que... Ahí realmente lo que fue clave también fue Starseva, que como tú dices, marca la diferencia con Romanova, ¿no? Entonces, ahí para mí es donde también se marca el quiebre. No es que Romanova sea una mala armadora, porque yo no creo... No me parece que técnicamente sea una mala armadora. Me parece que simplemente es joven y llega al equipo que no sabe decir. Sí, y ahí es donde yo creo que se marca un poco la diferencia entre el equipo. No me parece que Romanova sea una mala armadora, pero... Técnicamente no lo es, pero su juventud me parece que todavía no la deja decidir bien. La presión del equipo es mucha porque hay que campeonar, hay que ganar todos los partidos y yo creo que por ahí le mete un poco de presión dentro del equipo también, ¿no? El entrenador. No sé si me atrevo... No sé si con Charova, pero yo siento que dentro del equipo todas están muy tensas y cuando las cosas no empiezan a salir bien, se pierde el colectivo en el Moscú. Porque no puede ser contra Lenin Gratka que en todo momento estuvieron bien, jugaron bien. El equipo estaba unido y lo dijo con Charova después del partido en conferencia de prensa. Ella dijo que lo mejor que hoy había tenido el Moscú era que habían jugado como equipo y que hacía mucho tiempo, muchos partidos que el equipo no se lograba cuestionar. Entonces, realmente a mí cuando vi cómo jugó Moscú con Lenin Gratka me preocupó. Porque yo dije, ok, Moscú va encontrando esa neutralidad de en que todas se apoyan y ya no se hace una pelea. Pero a mí me parece que en el tercer set contra Kazan perdieron los papeles, perdieron muy feo y el equipo, si te das cuenta, empieza a discutir un poco dentro del campo. Entonces, me parece que se olvidan de que vayan perdiendo, vayan ganando, son un equipo. Sí, yo creo que, mira, ¿sabes cuál es el problema? El Moscú no tiene una buena banca. Si tú te das cuenta, sale Natalia y entra una jugadora que, bueno, yo no la conozco, pero debe ser de alguna cantera o debe ser parte del equipo y entró a... no entró bien, o sea, entró creo que a empeorar todo. Igual, sale Romanova que igual, sí, no es mala armadora, pero no sabe decidir y me gustó porque yo dije, a ver, aquí en este partido va a haber un duelo aparte porque está Sergio Busato mirando y hay centrales, una central por un lado titular y están otras centrales también, está Efimova, está Enina, que por qué no, porque pega buenas cojas, es muy agresiva, entonces yo dije, va a ser una competencia también, no solo de equipos, sino de para llenarle el ojo al entrenador porque ya se vienen ahorita las convocatorias, O sea, acaba la liga y yo estoy muy seguro que van a haber muchas incorporaciones nuevas con respecto a la selección, a la preselección que Sergio Busato va a haber, entonces había esta competencia de estar Seba Romanova, de Fedorot, me gustó mucho Fedorot, Seba, ojo, ahí asumió, 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 lo que me gusta mucho de ella es que asume, que asume, o sea, ella, a pesar de ser muy joven y se notan que tiene ciertas falencias típicas de la poca experiencia, de la falta de juego quizá, pero fuera de eso ella es una jugadora para mí con mucha proyección y con mucho talento, ella asume y sin hacer muchos cándalos, sin gritar, porque quizá no tiene el temperamento de Cocheleva o algo así, pero ella cumple cuando tienen que darle, hubo un balón en el tercer set si no me equivoco que iban 23-23 algo así o 23-22 en el segundo o en el cuarto debe haber sido porque en el tercero le saca ah, entonces fue en el segundo sí, fue en el segundo un saguero bueno, no fue un saguero porque no fue armado con una buena recepción ¿no? sino fue un saguero que prácticamente la tiraron al medio sí, fue segundo y ella tenía sí y o sea, si ella se alocaba y la votaba era punto para el ínimo de Moscú y ahí podía voltear y lo ganaba y perdían 2-0 ¿me entiendes? entonces ella miró y ni siquiera la pegó miró analizó la cancha en cuestión de microsegundos obviamente ¿no? y la bombea alta en el último vértice de la esquina y fue lo más fácil o sea, no se complicó con toda la experiencia del mundo agarró la bombeó al fondo y fue punto para el ínimo y todas se quedaron así como que porque fue perfecto ese balón fue perfecto mira, yo no podía creerlo porque ella fue un balón que defienden mal Starseva solamente la deja en play prácticamente porque no puede armarla el balón le queda muy forzado y Fedorov se va va a pegarle pero mira que tiene 3 bloqueos encima porque ya los 3 estaban ahí porque tenía toda la pinta que le iba a pegar y la bombea la bombea la pone por encima del bloqueo y caen como bien dices tú Bruno en la última en el último centímetro de la cancha ahí se clava esa pelota fue increíble o sea qué manera de decidir cambió tan rápido o sea es alucinante y uno la ve y esta chica solo tiene 17 años bueno, ahorita cumple 18 pero es increíble o sea desde cuando la jugada sea deciden así es realmente desconcertante para muchos pero realmente Fedorov se va si bien es cierto no tuvo los 22 puntos de Fabriz o los 22 puntos que metió Bricio es sin duda alguna la revelación de la final o sea porque Bricio y Fabriz lo hicieron muy bien no hay duda pero son las extranjeras están ahí para hacer eso o sea uno espera que hagan eso y si hacen menos hicieron mal en cambio esta chica realmente es la más joven la promesa del voleibol ruso nadie espera que haga esas cosas en una final de Copa Rusia y sin embargo las hace y obviamente roba un poco el protagonismo a todas las demás porque uno la quieren creír eso es la verdad sí tal como tú lo dices la verdad que a mí me gusta mucho desde yo cuando la vi en ese campeonato europeo en la final bueno en realidad desde la semifinal porque ese campeonato lo transmitieron desde la semifinal yo creo que le sirve mucho ese campeonato a ella porque ella en la Copa Gobernador la jugó y la jugó de opuesta porque ahí Fabriz aún no llegaba ni Bricio no Bricio sí había llegado Fabriz no llegaba y ella juega de opuesta y se le veían pasajes buenos pero no esa jugadora tan suelta y que juega como que si tuviera 25 años y que ya hubiera jugado mil campeonatos o sea su campeonato jugar su campeonato asumir la capitanía porque ella fue capitana asumir que era la llamada a definir los partidos yo creo que eso le sirve a ella regresa a su club a la realidad porque ahí ella es una más la más chiquita y todo pero lo asumió muy bien y me gusta que el entrenador del Kazan le haya dado de vez en cuando esas oportunidades de entrar de sacar o de entrar a bloquear o de jugar un set porque esto le sirve a ella más juego más cancha ella pise y va a ser mucho mejor y ya lo demostró porque para mí ella no desentonó para nada al contrario jugó muy bien si viene ya teniendo buenas participaciones Bruno no solamente en esta final sino también en partidos de la liga destaca siempre en la Champions también pese a que no era la jugadora a figurar llamada a tomar protagonismo también lo hizo incluso por encima de las jugadoras que sí estaban obligadas a rendir en el campo pero creo que la verdad es que le viene muy bien esto a Rusia en general estaba abusando como bien dices en la cancha en las tribunas viendo el partido se le veía bastante al final creo que el partido lo vi bastante satisfecho con lo que vio porque se le veía sonriendo usted siempre está sonriente pero se le veía sonriendo conversando y obviamente no o sea mira por un lado si bien es cierto perdió el Moscú viste una Goncharova que es tu opuesta titular jugando bien Starseva que es tu armadora principal jugando muy bien Malova que es tu libero principal defendiendo como una bestia porque a ver esto es el punto que hay que aclarar defendió como una bestia o sea defendió todo lo que pudo todo lo que venía lo defendió porque siempre se dice que los equipos rusos si la pelota pasa el bloqueo 90% probable que caiga el balón en el campo pero esta vez no fue así el bloqueo y la defensa de Malova se ordenaron muy bien cosa que si pegaban en una dirección en que el bloqueo no estaba Malova estaba y eso es un trabajo del entrenador del equipo técnico táctico muy bien hecho muy bien ejecutado en el campo y Malova lo demostró a mí me encanta su humildad porque tiene cierto Starsella se llevó el MVP y me encanta que se lo haya llevado pero creo que la figura del partido fue realmente Malova y ella es tan humilde que cuando le hacen la entrevista y la felicitan por el gran partido y que prácticamente gracias a ella el equipo pudo resolver muchos balones ella dice que no que fue algo de equipo o sea que ella simplemente cumplió las indicaciones y que por suerte se pudo se pudo dar todo lo que habían planeado en el papel para el partido y eso me encanta también de ella Sí yo personalmente a mí cuando me enteré que Malova regresaba al vole porque bueno sale embarazada se retira y yo cuando me enteré que ella regresaba me emocioné mucho dije justamente para Tokio porque es una jugadora que sus características a mí personalmente me gustan y aparte que no son como la típica libero rusa ¿no? Normalmente ya bueno la última libero buena para mí que hubo fue Krushkova que Krushkova recibía se comía la cancha ella y Sokolova o sea recibían de a dos y era porque ella tenía muy buena recepción sí luego pero Malova es diferente Malova es una jugadora yo la veo y es muy muy latina ¿no? muy que no que tienes las características de un de una jugadora no sé cómo decirlo pero siempre anticipa mucho anticipa mucho pareciera ¿sabes qué? que viera el futuro inmediato la movilidad que tiene en el cuerpo es diferente la manera de pararse en la cancha la manera de ubicarse es muy importante bueno por lo menos a mí me gusta ver mucho el cuerpo de la jugadora a la hora que ataca a la hora que bloquea a la hora que que defiende y ella tiene una movilidad rara pero muy buena porque siempre está como que medio abierta en la cancha ¿no? y eso la ayuda porque yo siento que ella hace un buen trabajo ¿no? y más ahora en este partido a mí me encantó Fetizoba pegaba sola porque habían balones que Fetizoba pegaba sola y ella simplemente estaba así o sea con las manos abiertas y se preguntaba yo decía yo estaba muy feliz ¿por qué? porque dime, dime no el Manuva decía Fetizoba hace seis años que estamos en la selección ya sé a dónde pegas cámbiamela por lo menos ¿no? sí porque la verdad que o sea ya y es muy bueno porque ella es la libero yo sé que Sergio está pensando mucho en ella como la libero principal del equipo yo también sí bueno que ese desempeño sea bueno pero sí Bruno realmente como dices eso hace mucho tiempo que Rusia no tenía una libero como ella ¿no? es más yo creo que si ella hubiera estado con una punta como Sokolovas ¿quién no hubiera hecho ese equipo de Rusia? hubiera sido espectacular ¿no? sin desmerecer a Kruskova porque realmente es también una libero muy buena lo demuestra pese a su edad en Lenit Gratka la sigue rompiendo sigue jugando bien pero la verdad es que es fabuloso fabuloso lo que ha hecho ya no es Ana Malova nosotros le seguimos diciendo Ana Malova pero ya la verdad es que es Pot Copa Eva ¿no? esa es su nueva Pot Copa Eva es su nuevo apellido casada ya imagínate a esta jugada la hemos visto crecer tiene 30 años tampoco es tan grande pero no sé hace tanto tiempo que la veo en Rusia que pareciera que fuera veterana pero no todavía tiene mucha carrera por delante porque es libero y una libero de 30 años está recién en el pico de su carrera ¿no? o sea tiene todavía mucho por escalar pero bueno en fin para hablar un poco de las Samantas también que hicieron un gran partido esta vez las extranjeras se dieron su lugar en el campo Fabriz muy compenetrada con Starseva me parece que a Starseva y a Fabriz todavía les falta coordinar un poquito más ¿no? entenderse un poquito más en el campo hay algunas pelotas que sí que a Fabriz le costaba llegar pero creo que va a ser solamente cuestión de tiempo con Fabriz se justifica porque ya tienen más de una temporada juntas y bueno esperemos que con Samanta Bricho pueda llegar a esa cohesión esa química que tiene Starseva con Fabriz veremos qué pasa y por el otro lado a mí se me gustó el trabajo de las centrales sobre todo bueno el de Coroleva lo vamos a dejar porque es un poco polémico pero el de Taizinha con Ovalova bloqueando muchísimo me gustó cubre bien y creo que también es una de las jugadoras que por ahí Busato le está echando ojo aunque hay buenas centrales en Rusia pero esta chica es joven es del año 96 23 años 24 años más o menos así que podría ser considerada aunque también tienes a la Farenko Timoba Petizo Bacoroleva es un montón la verdad pero bueno es parte de todo lo que se va a plantear este entrenador en este tiempo ojo que Esbelana Kruskova dio una entrevista y le preguntaron justamente por Busato si había conversado con Busato sobre alguna posibilidad de estar en la selección y ella dijo que no ha tenido un acercamiento todavía con él pero que le gusta mucho que él está yendo a casi todos los partidos de la liga y viendo muchas jugadoras que eso es algo que no se hacía desde que Giovanni Caprara que fue el entrenador de Rusia en 2006 cuando Rusia sale campeón estaba en el equipo que hace mucho tiempo que no veían un entrenador que se paseara tanto viendo la liga entonces eso a ella le da esperanza de que ya el círculo de la selección rusa no están cerrados sino que está abierto a muchas jugadoras y eso es muy bueno ojo con esto que bueno ambos son italianos eso es la respuesta la respuesta a todo yo creo que el italiano no es mejor o peor que el ruso pero tiene otra visión del voleibol y a mí yo me quedé con la boca abierta con lo que hicieron lo que hizo él como equipo no tuvo ni un mes para entrenar porque sale sale porque sabemos que le dijeron chau a a y él asume se rumoraba a ver sonaba mucho que luego de esta que Sergio Gusato solo era el reemplazo y él iba solo a asumir el jefe no sé el DT de esa selección rusa solo por la copa del mundo y luego venía el papá de Boronkova que era Boronkova el entrenador del de Locomotiv esto no el entrenador copa de de Pankov Pankov no 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 que o sea a Pankov le dijeron chau entra Busato a coger la selección de la copa del mundo y luego que acababa la copa del mundo él regresaba a hacer no sé qué era creo que no sé seguro que era ahí estadístico o no sé qué ahí él en el cuerpo técnico pero era parte del cuerpo técnico y luego él regresaba a su puesto y venía el papá de Boronkova y asumía la selección como el nuevo DT esto yo lo sé porque alguien de ahí de Rusia está muy cerca me lo confirmó por Instagram y yo dije bueno será bueno yo siempre estoy preguntando ahí en redes tengo mis contactos contactos que están más metidos ahí yo dije bueno que bueno Sergio Busato hizo una gran campaña y las jugadoras estuvieron demasiado felices con él lo pedían decían que él sea Goncharova tú lo veías a Goncharova feliz con él o sea era otro él hizo la verdad y le dio esa medalla de bronce que Rusia para mí hizo fuera que no esté Serbia que no esté Italia pero le ganó 3-1 a Holanda por ejemplo que hace tiempo que no le ganaba le hizo un espectacular partido a Estados Unidos le ganó a Serbia le ganó a Japón o sea hizo muy buenos partidos de Rusia y a ver él le agarró esa selección prácticamente en escombros porque venían del europeo con una mentalidad perdedora porque perdieron pues pésimo no fue lo que se esperaba venían también de una clasificación las olimpiadas no o sea sí clasificaron pero no como ellos esperaban entonces algo estaba pasando ahí en la selección y él asume la selección y yo creo que tuvo una conexión muy buena con él y al final se quedó sí Bruno es cierto lo que dices Rusia no viene bien hace mucho tiempo yo creo que en parte es porque Rusia hay cosas que se resiste a cambiar que los entrenadores rusos eran rescios a cambiar por ejemplo un equipo que tenía que recibir bien sí o sí y eso es algo que Rusia no no trabajaba me parecía que no importaba un equipo que tenía que defender sí o sí y eso es algo que parecía que trabajaban que no entendían que pensaban que la armadora tenía que hacer magia y no es así y Maloga en ese sentido era desperdiciada porque se notaba que lo poco que defendía Rusia era por ella o sea porque era buena pero tú ponías a cualquier otra ahí y no funcionaba entonces eso te demostraba que no había un trabajo técnico táctico correcto en ese fundamento o en esa parte del juego de Rusia no se completaba y con Buzato las cosas han ido cambiando yo espero que sí porque mira pese a él siendo un entrenador extranjero italiano él lleva muchos años trabajando en Rusia muchos y conoce de no sé no sé si conoce de 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 extremo a extremo Rusia porque es tan grande pero el voleibol ruso lo conoce la cultura rusa la conoce como son las mujeres rusas lo conoce porque ese fue también uno de los problemas con Caprara y que lo dijo Sokolov en algún momento que Caprara siempre estaba preocupado porque ellas no se no tuvieran indisciplinas y que eso a las rusas les molestaba porque ellas decían nosotros no vamos a cometer indisciplinas somos profesionales y no nos tienes que poner a alguien en la puerta a cuidarnos entonces esas pequeñas cosas pese a que Caprara campeonó con Rusia no iban con ellas que creo que fue una de las razones por las que también ya Caprara no continuó pero con Busato es totalmente diferente él conoce a la jugadora rusa creo que incluso y entiende sus deficiencias mejor que algunos entrenadores de ese país así que por mí espectacular me encanta y conversa con todo el mundo y parece que cae bien a todo el mundo entonces que mejor que eso si ya le caes bien a Goncharova debe ser un trome porque sí bueno y eso fue todo lo de la Copa Rusa la final y en Bambalinas o sea porque también Sergio Busato pues estuvo viendo todos los partidos tal como ya lo comentamos y nada me encantó a mí ver esa final ese partido porque yo quería ver jugar ver un volei de nivel que ambos equipos que no vienen de pasar por un buen momento ambos pésimos en la Champions con ciertas desconcentraciones en la Liga pero yo creo que se olvidaron de todo eso y jugaron muy bien la Copa Rusia bueno y eso fue prácticamente todo lo que pudimos notar ver disfrutar de la Copa Rusia la verdad que eso era lo que nosotros queríamos ver dos equipos que estaban pasando por un mal momento porque es así no tuvieron una buena campaña no hicieron una buena campaña en la Champions y en la Liga también venían con ciertas desconcentraciones perdían sets quizás con equipos que no debían de perder ningún set pero se olvidaron de todo eso y se concentraron en que ambos querían ganar yo estoy muy seguro el título y bueno dieron un buen espectáculo que es lo más importante así es bueno Bruno se nos viene ahorita un problema grande que está generando mucha confusión con respecto a la imposibilidad de Rusia de llevar digamos su bandera a unos Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales si yo la verdad que fue el jueves o viernes no el viernes y la mañana me levanté con la noticia y la verdad que se me bajó la presión creo porque ya esto había quedado en nada o sea quedó y también aunque no que no se le iba a sancionar a Rusia pero bueno renació otra vez y ya quedó al final la sentencia aunque ya no sería cuatro años no solamente dos pero esos dos años implica el campeonato mundial para ambas selecciones la Nations League de ambos años el 2021 2022 los europeos Tokio que yo considero que es el evento más importante para ellas y lo peor es que la gente empieza o sea hay páginas en Instagram en Internet en Facebook también que empiezan a inventar empiezan a inventar empiezan a inventar no saben hablan inventan pero no lo lo que está dicho es Rusia está y en realidad yo lo vi injusto porque no es no son por jugados no son por voleibolistas que han no sino es porque se demuestra que el país en general y ni siquiera fue por un campeonato de voleibol sino creo que fueron unos unos Juegos Olímpicos de invierno no estoy seguro qué competencia dicen que es lo que pasa es que esto nace a raíz del Medvedev si no me equivoco ese medicamento ese suplemento que utilizaban los atletas rusos que parece que si estaba incluido en la dieta de muchos deportistas de Rusia pero no era considerado un doping en esa época recién a partir del 2015 creo que se le ingresa la lista de medicamentos prohibidos por la UADA y se lo encuentran a Charapova se lo encuentran a otro voleibolista que ahorita no recuerdo su nombre el masculino se lo encuentran a ellos se lo encuentran a algunos atletas de digamos algunos deportistas que hacen atletismo para decir atletas de atletismo sino a gente del atletismo se lo encuentran algunos en los Juegos Olímpicos también lo detectan y se dan cuenta de que este medicamento era algo que se usaba en los rusos lo usaban normalmente pero lo usaban cuando no estaba prohibido tú no puedes castigar a alguien por usar un medicamento que cuando ellos lo consumían era parte de su dieta no estaba prohibido entonces ahora se agarran de eso decir que fue un dopaje sistemático de todo el comité olímpico ruso a todos los atletas para sacarlos y a mí yo voy a decirlo Capol dio su comentario con respecto a lo que había pasado con esto después lo voy a leer porque no lo encuentro ahorita pero a mí me parece que es algo que han hecho para perjudicar a Rusia nada más la UADA le dio cuatro años es increíble entonces Rusia apela se lo lleva el TAS y el TAS le da dos años pero también multas económicas muy altas dos años injustos realmente donde los únicos que perjudican son los atletas y realmente me parece tan 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 no sé tan como llamarlo es como una magia si yo creo que siempre es doloroso para todo atleta ya sea nadador voleibolista futbolista lo que sea no poder por algo por un doping o algo no poder representar a tu país en alguna competencia o que yo recuerdo claramente el caso de una jugadora puertorriqueña que da positivo la hermana de Karina Ocasio sí Sheila Ocasio creo da positivo y ella ya estaba en el final de su carrera se perdió los Juegos Olímpicos porque la la inhabilitan cuatro años entonces cuatro años a ver no ya ella dijo mejor ya sabes que me retiro de una vez porque ya estaba en el final de su carrera y que iba a hacer esperando cuatro años para luego retoma y no puedes ni siquiera jugar en ninguna liga nada o sea yo creo que y bueno ahora está pasando lo mismo no he visto que ninguna voleibolista la única Gamova puso un post en Instagram pero a veces lo ponen en ruso y yo estoy como que arrancándome los pelos porque no entiendo lo que dice y bueno pero fue la única que puso algo en sus redes sociales y el resto han jugado la Copa Rusia y por lo menos alguna entidad de la Federación Rusa creo que tampoco se ha pronunciado yo soy de la idea que vayan porque se han ganado su clasificación decían que iban a jugar los segundos Alemania Colombia no o sea no tiene nada que ver esas son tonterías Rusia o sea ellas las 12 o todo el equipo ¿no? conjunto con el entrenador y todos se ganaron la clasificación en los Juegos Olímpicos porque la jugaron y ganaron ese partido contra Corea entonces ellas tienen la clasificación no van y ya hay decisión de ellas si van o no pero no puedes perderte o sea no te puedes tú entrenar durante un ciclo olímpico para que al final las olimpiadas digas no, no voy porque no voy a poder vestir mi o sea tú vas a ver a Kochileva para en la cancha a Goncharova a Starseva a Busato a quien tú veas en esa cancha y vas a saber que son Rusia solamente por su cara no hay necesidad de que te pongas una bandera o un uniforme de color te puedes poner el uniforme negro yo ya estaba pensando y decía pueden usar el uniforme verde que usaron en Cine 2000 que usaban en el 96 ¿por qué no? porque el verde no tiene ninguna alusión al país no tiene o negro todo como Turquía por ejemplo que fue a Londres 2012 con un uniforme negro puedes ir así o sea un uniforme no te define más a un equipo con tanta historia y con tantas estrellas como Rusia tú vas a ver para Goncharova y no vas a decir oye esa jugadora que tiene ese uniforme negro porque ni blanco por alusión a la bandera oye ¿quién es esa jugadora que está ahí en ese uniforme negro? tú la vas a ver y vas a decir oye esa es Goncharova rusa punto se acabó o sea no hay necesidad de banderas si es difícil no cantar el himno me imagino no previo a un partido importante pero yo creo que eso tiene que motivarlas que sea algo que las motive a oye sabes que yo tengo que ir y voy a pisar fuerte porque voy a hacer que Rusia si está castigado pero vamos a hacer que se note ¿no? que se note que somos Rusia así que vamos a ir y vamos a hacer una buena campaña es mi manera de ver las cosas y de pensar con respecto a eso mira yo también o sea yo sé que cualquier lugar al menos mira cualquier atleta que tú veas sin una bandera que lo represente vas a ver que es Rusia entonces me parece estúpido el castigo porque todo el mundo va a saber que son atletas rusa tú castigas al comité olímpico no castigas a los atletas o sea no digo que castiguen a los atletas pero miren lo ilógica que es el castigo o sea pueden ir los chicos pueden ir los atletas porque obviamente tampoco quieren que se pierda el nivel de los Juegos Olímpicos porque si no va Rusia hombre ya muchos dirán los que ven este programa ok pero en volei Rusia no figura ok en volei gol femenino de repente no está aspirando una medalla de oro pero en volei gol masculino sí las chicas de la gimnasia del nado sincronizado en atletismo o sea son potencia mundial entonces tampoco van a sacar tampoco les convenía sacar a los atletas rusos de competencia porque obviamente es como siempre se dice ¿no? un mundial sin Brasil o un mundial sin Messi o un mundial sin Alemania no es mundial obviamente la gente ya no compra tantas entradas y lo mismo pasa acá o sea unos Juegos Olímpicos sin el equipo ruso de nado sincronizado ¿no? o sea un equipo que es un Asia que no vayan desde las rusas que siempre llaman la atención yo creo que es algo bueno yo no sé no sé porque no es difícil también que la información llegue completa y bien y que sea bien entendida por nosotros del todo ¿no? porque estamos lejos y porque la información aún ningún dirigente o ni el presidente ni ninguna jugadora se han pronunciado pero yo estoy 100% seguro que ninguno de ellos está pensando bueno no vamos a ir para darles la contra no o sea tú te preparas cuatro años un ciclo olímpico cinco con este porque igual ellas siguen entrenando o sea es así tú no te preparas cinco años para al final decir no, no voy porque bueno no voy a ir con mi bandera ¿qué? todo el mundo va a saber ahí por televisión los japoneses los de Kenia los de Argentina todo el mundo sabe que ese equipo sin bandera sin himno y sin un uniforme alusivo a su a su país es Rusia suficiente con con su presencia de ellos es así yo pienso así de esa manera y bueno acá mira para no dejar a la gente con la intriga voy a decir cerramos con eso lo que dijo Carpol porque creo que va a resumir en mucho sentido lo que todos decimos lo que todos pensamos Carpol ha sido uno de los pocos que se ha pronunciado y ha dicho estoy muy enojado eso es un completo desastre no sé qué se anda diciendo ahí no entiendo y no acepto sus decisiones Carpol le dice al TAS que no acepta tus decisiones y sabes que TAS yo tampoco acepto tus decisiones es la verdad me parece que siempre la fiega más aunque bueno la WADA estuvo peor el TAS le bajó un poco pero igual es tan tan sin sentido tan que solamente nos enoja lo que está pasando pero bueno Bruno los atletas rusos van a estar como quien lo dice como lo ha explicado Bruno así claro ellos se han ganado su lugar y van a estar los atletas van a estar de cualquier color no sé de amarillo patito de cualquier color del verde de cualquiera pero van a estar y nadie los va a poder sacar de ahí así que no se hagan ilusión esas son las verdades de las cosas pero bueno cerramos ese tema y pasamos rápidamente a hablar chiquito nada más de lo que fue el partido de Ángela Leyva donde no jugó pero estuvo ahí alentando dando unas palmaditas diciendo bravo 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 chicas si lo bueno que el equipo la ha aceptado muy bien he estado viendo muchas historias sobre ella entrenando ya conversando con alguna compañera dándose la mano chupando palmaditas abrazándose y eso es importante yo creo que yo creo que con ello hubieran ganado a ese equipo le falta yo creo que hasta la recepción de Ángela con eso te digo todo le daría un apoyo importante a este equipo porque ahí la jugadora más defensiva más receptora y más todo es Frollova de ahí el resto les falta es un equipo que no sé jugó no mal contra el Beroshka yo vi el partido hizo un partido en la línea de lo correcto pero no lo supo cerrar falló mucho en la recepción en el bloqueo cuando tuvieron que ajustar y estar muy atentas ahí soltaron y bueno se les fue el partido 3 a 2 pero estaban de tubo a tubo el Beroshka si tú lo veías era un equipo que fácil tú le podías ganar y bueno qué pena que Ángela aún la firma de la Federación Internacional no esté sabemos que es muy tedioso porque tal como lo decían ayer ya el pago ya puede estar hecho pero si la transacción aún o el dinero no está en la Federación Internacional entonces ellos no van a firmar y bueno ojalá que para el partido del miércoles ella ya ya pueda estar sí ojalá que sí se le vienen partidos este para mí era un partido clave para el 16 es la verdad qué pena que no han empezado estos documentos antes porque yo creo que si los hubieran empezado unos días antes esto ya estaría solucionado este era un partido clave para el 16 porque Uraloska es un equipo que está viniendo hacia abajo debido a las ausencias no puede contar con sus dos extranjeras no puede contar con Xenia y Chenko entonces está realmente empezando a recurrir a sus jugadoras más jóvenes por ahí está destacando Cotoba por ahí está destacando Smirnova pero nadie digamos digamos puede suplir lo que hacía Paruets en ese equipo lo que hacía el Chenko en ese equipo entonces ahí vienen los problemas este es un partido clave realmente lástima aunque sea se sumó un punto pero ahorita lo que necesita y en ese también es empezar a sumar victorias no solo puntitos necesita empezar a ganar para que el equipo también empiece a agarrar confianza se le viene un partido difícil ahora contra Lenin Kratka que es justamente uno de los equipos que ya está dando que hablar porque le ha ganado a los Akualo como tis de la Copa Rusia viene jugando un buen torneo o sea realmente se le viene más complicado este partido al Genisei al menos yo lo veo así pero vamos a darle la esperanza de que en el último partido que tuvieron me parece que fue 3-1 3-1 creo que fue después lo buscó 3-1 jugaron bastante bien entonces vamos a ver cómo se desenvuelve este equipo sí la verdad que yo justo estuve pensando y voy a agarrar por pedacitos rápido todo lo que has dicho yo pienso y digo Baru X también puede ser lesionada por toda la cantidad de balones que le han dado en su equipo o sea una jugadora que recibe no sé si haces 30 puntos 34 puntos durante todos los partidos y haces todo y porque una opuesta lo bueno de una opuesta es que solamente está parada atrás no recibe no defiende no se tira al piso no hace nada solo está lista para atacar y hacer 30 puntos bueno pero si tú eres una jugadora punta que tienes la mejor recepción y la mejor defensa de tu equipo y estás tirada en el piso y estás apoyando y estás siempre abajo y luego atacas 30 y tantas bolas más porque a veces si haces 30 puntos puedes haber atacado 70 bolas 60 bolas entonces es un desgaste bastante importante el que ya ha estado teniendo en su equipo puede ser también que se haya lesionado por 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 un exceso de esfuerzo ¿no? yo no sé bien pero justamente viendo hoy día el equipo de lo de Loshka dije quizá por eso está lesionada pero bueno ese no es el tema y yo creo que sí me gustaría mucho que juegue contra Leningradka porque es un equipo bueno y también se le podría ganar bueno tiene a Krishko este equipo es el que ha jugado la semifinal de la Copa Rusia entonces es un equipo importante y me gustaría que ya esté para que termine el año jugando ¿no? sí 3-0 fue el último partido que tuvo contra Leningradka el 16-25-20 25-20 y 25-16 le terminó ganando el equipo de Leningrado ¿no? figuras en este equipo bueno tiene a Daría Stoliareva o Stoliarova perdón que antes también pudo haber sido más recordada como Daría Isaeva ¿no? Victoria Chaplina también está en este equipo ella sí se mantiene como Victoria Chaplina y también la liberó Kruskova Svetlana que fue la campeona mundial con Rusia en 2010 básicamente eso es el equipo de Leningradka un equipo fuerte que está poniendo en aprietos a bastantes equipos no lo demostró contra el Moscú en la última Copa Rusia pero viene teniendo partidos interesantes y por eso ahorita goza de una buena posición en la tabla ojo en fin Bruno se nos acabó el programa siempre queremos hacerlo de una hora y me parece que nos hemos pasado un poquito pero bueno vale la pena creo y hemos tenido un programa muy interesante sí bueno es el último programa del año así que no es también importante el programa porque es el último programa del año y nada agradecerte por la compañía por la oportunidad también de haber estado conmigo durante estos tres meses que a mí me encanta y bueno no acaba nos vemos el otro año pero igual siempre vuelvo a hacer un recordatorio de las cosas buenas que han pasado y nada espero que hayan disfrutado el programa también así es Bruno se vienen más cosas para el próximo año con Rusia por supuesto porque como Bruno lo ha dicho así estén o no con el nombre Rusia o la camiseta de Rusia nosotros sabemos quiénes son nuestras jugadoras así que no necesitamos que tengan la banderita para reconocerlos yo a Starseva la reconocería hasta en una tienda de zapatos con mascarilla y todo a Goncharova también la reconocería en cualquier lado hasta si tuviera hasta en una ciencia de Halloween reconocería a Goncharova no tengo una duda pero bueno Bruno nos vamos muchas gracias a todos los que nos han acompañado se vienen buenas cosas para el próximo año tengan unas lindas fiestas navideñas acuérdense que lo importante es estar unidos pero a la distancia esa es la verdad cuídense mucho y con nosotros será hasta la próxima edición de Trivia Polo chao y con nosotros y con nosotros Gracias por ver el video.